Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Danza Kuduro 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 No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Danza Kuduro